Amigos y amigas, los saludo desde el Planetario de Bogotá, al fondo la Plaza de Toros y las Torres del Parque. Ha terminado ya septiembre y aquí está nuestro último informe semanal de este mes. Empieza octubre, muy agitado en la actividad política. Bienvenidos y bienvenidas. Desde el Congreso de la República quiero destacar dos actividades. La primera, un debate al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, acerca de la protección a las empresas petroleras en Colombia. 70.000 hombres de nuestra fuerza pública protegen las instalaciones. Eso para nosotros es una demostración de cuánto el Estado invierte, gasta para proteger a los que más tienen y raya con la inequidad que existe con los trabajadores y trabajadoras de las empresas petroleras. Allí está el ejemplo de Pacific Rubiales que gana 394.4 millones de dólares según el informe del segundo semestre de este año en Colombia. Así es que para nosotros lo que necesitamos es un poco de equidad en el país. Ese fue un importante debate. Y segundo, lo que hicimos fue un acompañamiento a la canciller María Ángela Holguín a una reunión con el canciller ecuatoriano Patiño para la instalación de la decimosexta reunión binacional de integración y vecindad. Una reunión que había sido suspendida en el gobierno anterior de Álvaro Uribe y que se ha retomado después de cinco años de inactividad. Una reunión importante en la ciudad de Ipiales. Quiero destacar dos reuniones en el sur del país y dos reuniones en la capital de la república. Allá en el sur, en la Escuela Normal Nacional Superior en Pasto, 100 años a cumplirse de esta institución educativa en la que estudié la primaria. Nos reunimos con los directivos, con el rector, para que nos comenten qué se está preparando para finales de este año y los 100 años, el primer centenario de la Escuela Normal Superior de Pasto. En la ciudad de Ipiales nos reunimos con la ACC, Asociación Colombiana de Camioneros. Con ellos estuvimos charlando, hablando de la problemática, la situación de incumplimiento por parte del gobierno después de la firma desde el mes de febrero. No ha sido capaz el gobierno nacional de cumplir lo mínimo y elemental que firmó junto con los camioneros del país. Por eso han propuesto incluso una desobediencia civil en el sur del país. Estaremos muy atentos a esta situación. Y en la capital de la república quiero destacar dos reuniones. La primera con los integrantes de la fuerza pública con los militares retirados en Cremil, la caja de pago de los militares retirados. Allí estuvimos hablando de su situación, de cómo vemos el ambiente con la llegada del nuevo ministro de Defensa a la nueva cúpula militar y charlamos mucho de qué hacer, de qué viene para que el gobierno le dé solución definitiva a este tema. La siguiente reunión que quiero destacar con ustedes fue con el sindicato de la ETB, muy inquietos, muy preocupados por el avance de la ley Lleras en el país y dispuestos totalmente acompañarnos con nuestro proyecto de ley 105, Internet para Todos. Les agradecemos a los integrantes del sindicato de la ETB, a las directivas de este sindicato por acompañarnos, por prestarse a continuar con esta actividad para que tengamos Internet para Todos. Seguimos creciendo con nuestro proyecto político en todo el país. En la ciudad de Ipiales, más de 3.000 mujeres acompañaron la candidatura de Ricardo Romero Sánchez, el acto de mujeres con Romero a la alcaldía de Ipiales. Esto nos da confianza, nos da certeza, nos da fuerza, mujeres con el corazón, con todo el ánimo entregado para que llevemos por primera vez en Ipiales una candidatura independiente a la victoria el próximo 30 de octubre. Gracias a las mujeres de nuestra tierra, gracias a las mujeres de Ipiales. Y en la ciudad de Cali nos reunimos los cuatro senadores más la parlamentaria andina que hemos conformado el bloque parlamentario de oposición alternativa en Colombia. Estuvimos acompañando la reunión de profesores del Magisterio de Cali. Allí estuvimos compartiendo todas las inquietudes, todas las problemáticas y, por supuesto, las soluciones que podemos hacer como bloque parlamentario. Estuvimos con Luis Carlos Avellaneda, con Jorge Gavara, con quien nos invitó a este espacio el senador Mauricio Espina y con la parlamentaria andina Gloria Flores. De verdad, seguimos avanzando con la oposición alternativa y recorreremos todo el país. Muchas gracias amigos y amigas por acompañarnos en este informe semanal. Ya con la lluvia capitalina nos despedimos. Seguimos semana a semana informándoles de lo que ocurre con nuestra actividad política y social en todo el territorio nacional. Ha terminado septiembre y empieza octubre, mes decisivo para dar nuestro siguiente paso en la consolidación de nuestro proyecto político. Gracias a todos y a todas. Nos vemos por nuestros canales habituales en internet www.camiloromero.co, en YouTube, nuestro canal. Allí puedes ver este video y todos los demás, Camilo Romero TV, en Facebook, facebook.com slash senadorcamiloromero y en Twitter, arroba camiloromero. Nos vemos la próxima semana. Adiós.